¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? En segunda división no hay un rival fácil. Ellos acaban de subir de segunda B, pero ahí están. Tienen un punto más que nosotros. Son un muy buen equipo. Si queremos ganar el partido vamos a tener que darlo todo, como todos los partidos que jugamos. Un muy buen equipo. Un equipo serio. Un equipo hecho. Y que sabe lo que quiere. Muy buen equipo. Muy buen equipo el Mallorca. En los dos últimos partidos. Bueno, ahora tiene una racha. Creo que es la peor de la temporada. Pero los dos últimos partidos ha puntuado. Ha empatado en casa. Todo lo que queráis. Y lo ha hecho el otro día remontando o casi remontando un 0-2. Es un equipo que tiene muchos argumentos en todo. Es un equipo con un bloque sólido. Que está muy bien armado. Que trabaja bien. Y que juega al fútbol con bastante criterio.